Música Iniciamos las informaciones este lunes con la directora de ética e integridad gubernamental Milagros Ortiz Bosch que descartó que República Dominicana sea un país racista Marcos Nibar con la información a continuación Al descartar que la República Dominicana sea racista Milagros Ortiz Bosch precisó que es necesario un poco de equidad y una comparación de país a país Ya que la migración es un tema generalizado Ahí veo yo un yate que devuelve desde los Estados Unidos un grupo de nacionales haitianos Haití Entonces yo pienso que también hay que pensar que el problema de la migración es un problema generalizado Generalizado pero rechazo absolutamente que el país sea racista No lo es No lo somos porque somos todos mulatos Una bellísima anécdota de Juan Antonio Alís en que habla del negro tras la oreja Óigame Óigame